Hola amigos de Andrés Brenesportes, les doy un cordial saludo a un servidor de Adrián Bonilla y me permito hacer un pequeño análisis de lo que fue la segunda semana del Giro de Italia donde empezamos con una contrarreloj que catapultó a Domulán al liderato con una ventaja más grande de lo que se esperaba sobre Nairo al día siguiente una escapada donde Andrés se vuelve a colocar dentro del top 10 es un hombre incómodo para las aspiraciones de mucha gente de cara al podio y es un seguro hacia las pretensiones de Nairo aparte de eso una semana donde estuvo marcada por el suceso que ha tenido Fernando Gaviria en los sprints ganando 4 de los 5 llegadas al sprint que habían en este Giro el retiro de Geraint Thomas que iba a ser uno de los grandes favoritos que sin lugar a dudas si no hubiera sido por la caída donde estuvo involucrado con la moto en la contrarreloj hubiera sido un aspirante al título y aparte de eso la semana también parece que estuvo marcada por esa llegada a Europa que todo el mundo esperaba a ver a Nairo descontar tiempo aunque fuera unos segundos y más bien salió perjudicado con un pequeño corte de 14 segundos pero en el día previo al segundo día de descanso que era un recorrido muy quebrado más teniendo a las características de una clásica vemos a Nairo llegar en un grupo reducido con hombres favoritos de la general pero mucho más potentes que él y aún así hacer segundo en el sprint por detrás de Bob Jungels eso yo creo que deja una buena sensación de cara a la tercera semana a que Nairo esté en buena condición física que Andrei pueda colaborarle y ver un gran espectáculo y al final que gane el mejor y el más fuerte ¡Suscríbete al canal!